Mira, ¿y qué me vas a hacer para mi cumpleaños? ¿Qué me vas a dar o qué me vas a hacer? Yo voy a pensar, no sé, estoy pensando. Todavía no has pensado. Pero eso lo reservo rápido. ¿Crees? Lo reservo rápido. ¿Qué pasó? ¿Quién te llama? El jefe del trabajo que me está llamando ya rato. ¿Y qué pasó? Como hoy por la Nevada no trabajamos, a ver que quiere consultarme algo. ¿Y por qué no le contestaste? No creo. Hay que llame. Ay, este pan, no. No, el mediodía me va a dar caído mal. Voy a ir al baño, ya vengo. Yo este pan es el de arriba. ¿Y aquí por qué no vas, pues? No, el de arriba, espérate. ¿Estás más cerca este, pues? Nena, nena, nena. Aló. Hola, mi amor. Ya te dije que no me andes llamando. Hoy no trabajé. Hoy me quedé en la casa. Estoy con mi mujer, mi esposa, aquí en la casa, pues. Si en la mesa no estaba ahorita que me llamaste, tuve que decirle que es el jefe y decirle que vengo para el baño, que estoy en el cuarto de arriba. Ya te dije que hoy no te voy a poder ver porque no trabajé por la nieve. No me estás llamando. Chao, mi amor. Besito. Ya. Ya estuvo. Escuché que hablaba. Hablaba. No, este es muy lleno. El renegando en el baño y el papel ya no le está. No le está. Ya estás quedando loco vos ya. Ya vos, ya le da. Pues así. Está bueno esto pancito. Ya vamos a ver para tu cumpleaños. Entonces, ¿qué hacemos? No te preocupes. Yo algo tengo que hacer. ¿Qué pasó? El jefe vos otra vez el fregar que tienes. ¿Y por qué no le contestas? No. Tranquilo. Déjale contestarle. ¿Por qué no te esté llamando? Ay, esto me revuelve el estómago. Además, no son horas de trabajo ahorita. Y ahora te voy a ir al baño. Y ahora te voy a saber que me llama. Me da dolor de estómago. Voy al baño. Y otra vez, espérate. ¿Otra vez vos? Sí, espérame. Ay, Dios mío. Y otra vez. Me volviste. Me volviste a llamar otra vez. ¿Qué querés? Ya te dije que no te voy a poder ver. Me estás comprometiendo con mi mujer. Si no, ya nos vamos a ver, mi amor. Esto ya está raro. ¿Por qué escucho que habla? No me acuerdo que está hablando con las paredes o con el papel higiénico. No. Sí, te hubo rico ayer, pero hoy no pudiera trabajar. Ya te expliqué por la nieve. Mira, se va a dar cuenta mi mujer y ya no lo vamos a poder ver. ¿No ves que ella no me deja tener novia, pues? Vaya, pues. Chao, besito. A ver, vos algo que comí quizás al baño rápido ahí. ¿Por qué no vas a este que está más? Es que esto no me gusta. Vamos a ir de arriba. A mí el baño arriba es más. Pero yo creo que hablan cuando vos subís cabal. Siento que hablan. ¿Con quién hablan? No. No, el baño está cantando alguna canción. Ahí estaba cantándola, creo. Está cantando una canción. Pero es bien larga la canción. Sí, uno en el baño canta por todo. ¿Y ahora? No me dejen pa' este jefe. ¿Por qué no le contestaste? Entonces apague el teléfono. Voy a apagar mejor. Ay, pero vamos a volver al baño otra vez. Espérame. Ay, Dios. ¿Y qué tanto? Ya te dije. Estoy con mi mujer. Ya está sospechando tres veces que estoy subiendo. Vamos a ver qué está pasando. Ese jefe mucho molesta. Mira, lo vamos a ver. Ahorita estamos que le voy a hacer el cumpleaños. Quiere regalo. Ay, yo voy a inventar cualquier cosa. Vamos a usar algo arreglado para que estés contenta. Es loca. Voy a dar algo y te voy a ir a ver. Vamos a ir a ella mismo. No quieres que haga otra vez el salto del tigre. ¿Ah? Es que no soy contento también. No, mamá. Hija, ve, así menos. Los besos, así como. Ya ves cómo, pues. Ya, mamá. ¿Veas? ¿Ah? Ya, pues. Y después. Sí, mi amor. Si vos sos la única. Ya te dije. ¡Macho! ¿Ah? ¿Cómo es eso? Mi amor. Mi amor. Y esta camarita de niños. Ahorita arreglamos el problema. No te preocupes. ¿Y para qué? No, y para qué. No, y para qué. Es el jefe que te estaba llamando. Y que no es para vigiar la niña. Esta camarita. Me estaba vigiando. No, mi amor. Yo te voy a explicar. ¿Y de regalito que me vas a dar? No, 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 no. Ahorita arreglamos el problema. No, mi amor. Mira, es que. Es que el jefe me estaba. ¿Y de regalos que me vas a dar? Ay, su. Ay, Dios mío. Ahorita abajo y te explico, mi amor. Ay.